Música Vivimos hermanos míos, vivimos en los últimos tiempos y el Señor viene y debemos desarraigarnos de la vida cotidiana, de la vida mundanal que muchas veces experimentamos tenemos que estar dispuestos a pensar en Cristo y a pensar en el futuro con Él más de lo que pensamos en el presente con los problemas y desafíos de este mundo si fuera por el diablo estaríamos pensando exclusivamente en nuestros problemas todos los días pero la Biblia nos aconseja que tengamos, que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y sólo aquellos que ponen la mirada en Jesucristo son aquellos que realmente van a estar listos para cuando Él venga en su segunda venida cuando nuestra vida, cuando las prioridades de nuestra vida sean de tal manera que Jesús es el primero es lo primero en nuestras vidas, va a ser lo más normal del mundo ir al cielo con Él cuando venga a buscarnos si no vamos a tener dificultades, si no nos vamos a sentir cómodos con Él si no nos acostumbramos a que Él sea nuestro amigo principal por aquí querremos, querramos pasar el resto de la eternidad con alguien que no conocemos esta vida es la oportunidad para conocer a nuestro Dios y es una oportunidad única y feliz porque estamos en un contexto de guerra estamos en un contexto de guerra porque hay dos poderes el poder de Dios y el poder de Satanás y el poder de Satanás quiere usurpar nuestra alegría quiere tomar nuestros deseos de vivir para quedarnos aquí en este mundo para vivir solamente con lo que Él ofrece en este mundo pero con Cristo todo es posible, con Cristo todo puede cambiar con Cristo podemos ser mejores personas, mucho mejores personas de las que somos con Cristo podemos amar a los demás como Él nos ama a nosotros con Cristo podemos tener las prioridades que corresponden a un cristiano hay una persona que lo pone a Él como primero así que espero hermanos que sigamos creciendo en el Espíritu de Dios que sigamos creciendo con Cristo porque esa es nuestra oportunidad y no nos quedan muchos días no nos quedan muchos días yo de eso podría hablar toda la mañana pero no vine para hablar de eso nos queda poco tiempo así que esta es la hora de despertar es la hora de despertar esta mañana quisiera hablarles acerca de pedir para poder poder para vivir se acuerdan ustedes del tsunami asiático hace unos 10 años ¿quién se olvidará? fue una tragedia muy grande cuando el mar se vino hacia todas estas islas de Indonesia y también hacia la India, Sri Lanka muchos de los lugares asiáticos también llegó hasta África imagínense fue algo global fue un desastre yo estaba en India en la India unos 6 meses luego que ocurrió esta tragedia y estábamos manejando por cerca de la bahía de Bengal estamos manejando allí al lado del océano Índico y descubrí que habían unos parches de cemento uno tras otro un parche de cemento un poquito más grande que del piano todos pero no había nada sobre el parche de los cementos así por varios kilómetros y le pregunté al chofer le dije ¿qué significan esos parches? estaban al lado del océano al lado de la arena y me dice ah, ahí habían casas habían casillas pero no hay nada más ahora todo estaba destruido todo estaba destruido a causa del tsunami este murieron 229 mil personas 229 mil personas un desastre grandísimo grandísimo, histórico pero de esa tragedia sale a relucir una historia muy animadora es la historia de un hombre que había sido dirigido por el Espíritu Santo un tal Dylan Sanders que era de Sri Lanka oriundo de Sri Lanka que emigró a Estados Unidos y que volvió a su país de origen como misionero para entregarse para trabajar por nada tenía una buena vida en Estados Unidos dejó todo eso volvió a su país para dirigir un orfanato en Sri Lanka un orfanato que tenía 28 niños y él estaba justamente estudiando la palabra ese domingo ese 26 de diciembre cuando ocurrió el desastre estaba estudiando la palabra en su casilla que estaba al lado de la playa y estudiando la palabra y leyendo y orando cuando de pronto escuchó una voz afuera una voz alarmante que dijo el mar viene y claro el mar venía con unas olas de unos 12-13 metros de altura imagínense olas tan grandes como esto ahí venían hacia la playa y una de las primeras estructuras era donde estaba él Sanders decidió hacer frente a la ola que es lo que dijo lo que hizo intuitivamente dirigido por el Espíritu de Dios dio una orden y dijo vayamos a la canoa a la canoa al barco tenían un barco que estaba ahí en la playa en general siempre sacaban el motor del barco porque si no la gente lo robaba y lo sacaban y lo guardaban pero esa noche se habían olvidado así que tenían el barco con el motor ya puesto en general porque era un barco viejo y un motor viejo trataban de prender el motor varias veces y les llevaba tiempo prenderlo pero esa vez lo prendieron inmediatamente los niños obedecieron inmediatamente en 30 segundos estaban los niños en el barco y el staff de 3 o 4 personas que le ayudaban estaban en el barco y decidió lo más normal que todo el mundo hizo en ese momento es cuando veía que la ola venía se corrían hacia afuera hacia el lado opuesto eso es lo normal que uno haría pero no hicieron eso él dio orden de enfrentar a la ola imagínense hermanos como vas a enfrentar una ola de 12 13 metros de altura enfrentar a la ola y así fue enfrentaron la ola y vieron gente que estaba en los árboles que fueron testigos de eso vieron que la ola venía y el barco subió por el costado de la ola y pasó para arriba él clamó una promesa del espíritu porque justamente eso es lo que estaba leyendo en su biblia esa mañana y dijo vendrá el enemigo como río más el espíritu de Jehová levantará bandera contra él y basado en esa promesa dijo vamos a enfrentar a la ola el señor nos va a guardar y esos 28 niños y algunos del personal docente todos se salvaron fueron uno de los pocos que se salvaron muchos otros perecieron la enorme pared de agua dijo él se paró no estoy exagerando yo vi como si algo la hiciera retroceder una mano o fuerza invisible simplemente la frenó lo suficiente como para que el bote fuera para arriba para el barco fuera para arriba y sobrellevara la ola hermanos míos quien vive así quien vive del espíritu santo en forma tan real hay gente hay gente hay gente en el mundo que vive así hay gente que conoce a jesucristo en forma real y tangible y concreta hay gente que adora al señor y que habla con el señor varias veces o continuamente durante todos los días hay gente que conoce la palabra y atesora la palabra y alberga la palabra en su corazón porque aman a dios porque comprenden a dios por medio de la palabra que esto no es algo secundario que la relación con dios no es algo secundario saben que jesucristo nos dijo dijo a sus discípulos que oraran por cuatro cosas específicas y si nosotros las iglesias en las iglesias oráramos por estas cuatro cosas específicas nuestras vidas cambiarían cuáles son las cuatro cosas en primer lugar dijo en mateo 5 orar por los que os persiguen hay alguien que los persigue hay algún enemigo alguna persona que le hace sentir mal ora por esa persona no para deshacerte de esa persona ora para que esa persona cambie ora porque cuando la gente está enojada cuando la gente odia cuando la gente está frustrada es porque algo está pasando en esa vida ora por lo que le está pasando a esa gente ora por tus enemigos en segundo lugar dicen ora por los obreros para que haya obreros para la cosecha noten ustedes que jesús nunca nos pidió que oremos para que haya cosecha que quiere decir eso cual es la cosecha la cosecha es un símbolo de gente que son convertidos verdad de gente que se entregan al señor la biblia no nos dice ora para que haya muchos que vengan al señor porque porque hay muchos que están dispuestos a venir al señor el problema son los obreros el problema es en las iglesias el problema es si queremos adoptar a esa gente si queremos recibir a aquellos que quieren que están buscando por el señor así que dijo dios ora para que haya suficiente obreros para asimilar a aquellos que están buscando por dios en tercer lugar ora para no entrar en la tentación eso es fundamental si no estamos orando va a ser más fácil caer en la tentación y por fin en lucas 11 ora por el espíritu santo esas cuatro cosas si como iglesias oráramos por estas cuatro cosas específicas ya el señor bendeciría nuestras iglesias más de lo que conocemos vamos a analizar eso por un minuto más noten ustedes en primer lugar hay dos cosas de estas cuatro que son positivas ora por más obreros por los obreros que necesitas y ora por el espíritu santo por otro lado hay dos cosas que son negativas ora por aquellos que te persiguen ora para resistir la tentación el perseguidor es algo negativo la tentación es algo negativo así que cuando vemos esto notamos que hay una diferencia grande que estamos hablando de un conflicto el contexto en el cual Dios nos habla de orar es un contexto de ganar almas un contexto de hacer de mantener y de practicar la gran comisión que Dios nos ha dado de buscar a las almas para el Señor lo que nos dice Dios es que la batalla es real si Dios cree que tú puedes ser un instrumento en sus manos para ganar a otros para ganar a otros para atraer a otros para venir a Cristo el diablo te va a atacar el diablo te va a poner impedimentos el diablo va a hacer la situación difícil te va a distraer porque justamente Dios quiere usarte para ganar almas si tienen sus Biblias por favor abranlas en primera de Juan capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 versículos los versículos 14 en adelante primera de Juan capítulo 5 versículos 14 en adelante veamos esto con nuestros ojos vamos a analizar estos versículos por unos minutos y esta es la confianza que tenemos en él esta es la confianza que tenemos en él en Dios que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye versículo 15 y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho noten ustedes lo que dice ahí nos dice que podemos pedir nuestras peticiones delante de Dios y que las tendremos si pedimos de acuerdo con su voluntad que nos oye y que las tendremos ahora mucha gente cita estos versículos sencillamente para decir que hay que orar de acuerdo con la voluntad de Dios pero eso es limitado porque nos dicen mucho más que eso si se nos dice que hay que orar de acuerdo con la voluntad de Dios pero también se nos dice que él que en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho eso en general no es la experiencia de la mayoría de nosotros verdad de que sabemos que las peticiones que hayamos hecho las tenemos pero eso es lo que dice la palabra lo ves con tus ojos está en tu Biblia ahí lo dice entonces uno se pregunta ¿cuál es el contexto? puedo clamar puedo decir bueno yo quiero tener un coche más grande y más bonito entonces yo oro y eso lo voy a tener no es así verdad ¿cuál es el contexto en el cual el Señor habla esto? el versículo 16 el próximo versículo nos nota el contexto dice así si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte ¿cuál es el pecado de muerte hermanos? ¿cuál es el pecado de muerte de acuerdo con la Biblia? el pecado de muerte es el pecado en contra al Espíritu Santo ¿verdad? que se nos menciona en Mateo capítulo 12 ¿cuál es el pecado en contra del Espíritu Santo? ¿cuál es el? ¿cómo puede ser que hay un pecado en contra del Espíritu Santo que no se pueda perdonar? porque eso es lo que dijo Jesús todo se puede perdonar excepto por el pecado en contra del Espíritu Santo ¿cuál es ese pecado? no es muy complicado el Espíritu Santo es lo que usa Dios es la es la persona de la Deidad la que nos trae al arrepentimiento es el Espíritu Santo el que nos trae a la sumisión a Jesucristo es el Espíritu Santo el que nos explica y nos hace entender la palabra así que el Espíritu Santo es el que nos dirige ¿verdad? pero cuando nosotros no escuchamos al Espíritu Santo cuando tenemos lo que dice el Espíritu Santo en su Biblia y no le prestamos atención entonces cada vez tenemos los oídos se nos hacen más duros y cada vez escuchamos menos al Espíritu Santo hasta que llega el punto que ya no escuchamos más al Espíritu Santo ese es el pecado en contra del Espíritu Santo ese es el pecado que lleva a la muerte ¿por qué? porque ya no lo escuchamos más una ilustración por ejemplo cuando mi señora y yo y nuestros hijos que ahora ya son grandes nos mudamos de California a Tennessee hace unos años atrás vivimos en un departamento por un tiempo hasta que conseguimos una casa el departamento estaba muy cerca de una línea de tren y el tren pasaba todos los días a las 5 de la mañana y tocando con una bocina muy fuerte yo duermo en forma muy liviana yo me despierto fácilmente así que en cuanto llegamos el primer día a las 5 de la mañana el tren la bocina del tren sonó y yo me desperté totalmente alarmado pensaba que había un tren que estaba pasando por la cocina el segundo día lo mismo a las 5 de la mañana ahí estaba y me asombré el tercer día no tanto pero si me despertó el cuarto día no tanto pero si me despertó a los 10 días a los 10 días hermanos ya no me despertaba más ¿por qué? porque el tren dejó de pasar no el tren siguió pasando a las 5 de la mañana con una bocina fuerte pero mis oídos ya no querían escucharlo ya se habían acostumbrado a no prestarle atención esa esa es el pecado en contra del Espíritu Santo el no escucharlo cuando el Señor dice algo y no lo escuchamos ya entonces dejamos de escuchar ya ya nuestra sintonía con Dios es más leve y cada vez más leve y cada vez más leve hasta que ya no lo escuchamos más ese es el pecado que lleva a la muerte volvamos al versículo 16 si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte o sea que todavía tiene la oportunidad de arrepentirse pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte el pecado en contra del Espíritu Santo por el cual yo no digo que se pida o sea cuando la persona cuando una persona ya llega a pecar en contra del Espíritu Santo ya no se puede pedir nada por esa persona porque ya esa persona ya está completamente perdida ya no quiere escuchar a Dios de ninguna manera entonces que es lo que se nos dice aquí se nos dice que la oportunidad es para nosotros orar hacia los demás familiares vecinos gente con la cual trabajamos conocidos y que el Señor nos contestará las oraciones por medio de ellos si es que no han llegado a tener a cometer el pecado de la muerte ese es el contexto en ese contexto se nos dice que tendremos todo lo que pediremos vamos a analizarlo una vez más en forma ilustrativa en la Biblia la gente que escribió la Biblia los apóstoles los profetas pensaban de una manera distinta que piensan la gente de Occidente la gente de Europa la gente de América hoy o sea la gente la filosofía griega la filosofía griega siempre culminaba la culminación de un pensamiento era el fin todo seguía en acumulación para llegar al fin es como contan un chiste siempre se lo más importante es al final porque si no no funciona pero los los hebreos todos los que escribieron en la Biblia eran hebreos los hebreos piensan de otra manera los hebreos piensan que lo más importante de una historia o de una presentación o de una idea no es al final es en el medio y hay muchas cosas en la Biblia que están escritas así de manera triangular o sea la primera parte y la última parte son similares la segunda parte y la penúltima parte son similares y así así hasta que se llega a la parte central y la parte central es lo más importante es el clímax del pensamiento o de la idea o de los versículos estos dos versículos que hemos leído capítulo versículo 14 y 15 tiene un esquema hebraico de la misma naturaleza que les acabo de explicar por eso es que vemos por eso es que vemos que se dice ahí lo primero que es lo que se dice que es lo primero que vemos ahí primera de juan el capítulo 5 versículo 14 dice esta es la confianza que tenemos en él así que el primer concepto es confianza en él verdad ese es el primer concepto cuál es el último concepto cuál es la última palabra la última frase del versículo 15 cuál es la última frase del versículo 15 dice allí tenemos las peticiones notan notan la similaridad lo primero es tener confianza en él lo último es tener las peticiones que hacemos de Dios confianza en él las peticiones que se nos dice nuevamente el versículo 14 si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad eso es lo próximo si pedimos conforme a su voluntad qué es lo penúltimo que se nota en el versículo 15 si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos si sabemos que él nos oye noten ustedes la similaridad las dos son condiciones verdad comienzan con la frase sí con la palabra sí si pedimos eso es condición si pedimos conforme a su voluntad si sabemos que nos oye entonces cuál es la parte central del pensamiento cuál es la parte qué es lo que ven en sus Biblias cuál es la parte central del pensamiento de Juan en este lugar a ver cuál es la parte central si nos oye él nos oye no si nos oye él nos oye eso es lo que nos dice en el versículo 14 en la última parte del versículo 14 él nos oye o sea lo más importante de este versículo es que él nos oye eso es lo importante eso es lo fundamental esa es la clave de todos de estos dos versículos noten ustedes lo siguiente la confianza en él y tener las peticiones que le pedimos a él es el resultado del trabajo de Dios de su labor eso se logra por lo que él puede hacer o sea tenemos confianza en él ¿por qué tenemos confianza en él? porque él demuestra ser confiable él demuestra que que es fiel a lo que dice por otro lado tenemos la confianza tenemos las peticiones ¿por qué? porque él las provee porque él causa cosas para que podamos tener lo que pedimos eso es el resultado de su labor pero las 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 oraciones condicionales las frases condicionales son nuestro trabajo si pedimos conforme a su voluntad eso es una decisión nuestra nosotros tenemos que pedir de acuerdo con su voluntad y si sabemos que nos oye el contexto es pedir por los que están perdidos ¿no? pedir por aquellos que no han cometido el pecado de la muerte todavía entonces pedir conforme a su voluntad quiere decir pedir por aquellos que están perdidos siempre que oremos por gente que no conoce al Señor siempre que oremos con gente que está en pecado siempre que oremos con gente que está perdida estamos orando de acuerdo a su voluntad porque es su voluntad que esa gente se salve así que la primera parte la primera condición si pedimos conforme a su voluntad es más fácil se acepta eso lo podemos entender lo que muchas veces muchas veces ignoramos es la segunda condición ¿cuál es? si sabemos que nos oye ah si sabemos que nos oye eso es otra cosa ¿verdad? la gran mayoría de nosotros ni siquiera piensa en eso ni siquiera piensa me habrá oído Dios me habrá entendido Dios habrá habrá pasado algo tengo la seguridad en mi corazón de que Él me ha oído hace unos años atrás era pastor de una iglesia y una hermana vino a orar me dice pastor necesito orar con usted a orar por mis hijos eran dos muchachos adolescentes y ella estaba preocupado que los muchachos adolescentes se iban a ir se iban a apartar del Señor y ella tenía por supuesto un gran amor por sus hijos y quería orar fervientemente para que para que Dios le diera la seguridad de que sus hijos no se iban a perder entonces yo dije si hermana y oramos y oramos y leímos escritura y promesas y oramos y estábamos orando unos 45 minutos y yo estaba ella oraba yo oraba ella oraba yo oraba ella oraba yo oraba y después de unos 45 minutos yo estaba orando y de pronto me toma el brazo y me dice ya está pastor y yo me sorprendí yo digo que querrá decir ella ya está no hace falta orar más dice ella y me dice ya tengo la convicción ya tengo la seguridad de que Dios me ha escuchado ya tengo la seguridad de que Dios me ha escuchado eso es lo que se refiere a esa condición si sabemos que nos oye si sabemos que nos oye saben lo que pasó esos muchachos nunca se perdieron esos muchachos siguieron progresando desarrollándose espiritualmente y nunca se perdieron y siguieron involucrados con la iglesia ahora tienen familias y tienen bueno esos muchachos tendrán unos 40 años ahora la convicción de que Dios nos escucha ¿por qué? por el pensamiento básico lo más importante que es Él nos oye el estar convencido que Dios me oye que Él me escucha que Él que Él está dispuesto a escucharme que si yo no estoy convencido de que Él me oye ¿por qué voy a esperar que Él me conteste? pero Él me oye y cuando tengo esa convicción puedo orar con mucho más fe y mucho más convicción de que lo que le pido va a ocurrir basado en esta promesa en el aposento alto hermanos los discípulos hicieron exactamente lo mismo Jesucristo le dijo quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto Jesús no les dijo quédense diez días Jesús le dijo quédense ahí hasta que reciban el poder de lo alto uno se imaginaría que esos diez días que estuvieron juntos orando fueron días que se enfocaron en el Espíritu de Dios que estudiaron acerca del Espíritu que hablaron acerca del Espíritu pero no fue así ellos hablaron acerca de Jesucristo porque ese es el papel del Espíritu de hablarnos de demostrarnos a Jesucristo de mostrarnos de hacernos ver a Jesucristo la sierva del Señor nota los resultados que es lo que ocurrió lo que ocurrió esos diez días dice ella en primer lugar se reunieron para esperar la promesa en segundo lugar se humillaron de corazón con verdadero arrepentimiento o sea tenía un deseo de someter todo al Señor en tercer lugar se confesaron la incredulidad ¿por qué? porque a pesar de que habían estado con Cristo por tres años y medio muchas veces se dieron cuenta que no creían alguna de las cosas que Él había dicho confesaron su incredulidad recordaron las palabras de Jesús relacionadas con su sacrificio o sea se acordaron que Jesús había hablado de esto por nueve meses antes de la cruz y ellos había entrado por un oído y había salido por el otro no habían entendido en quinto lugar se repetían unos a otros las verdades que recordaban las enseñanzas de Jesucristo en sexto lugar ellos meditaron en la vida santa de Cristo noten ustedes el énfasis el enfoque el enfoque no es acerca del Espíritu Santo el enfoque es acerca de Cristo recordaban lo que Cristo enseñaba recordaban lo que habían dicho lo que les habían advertido se arrepintieron de no haber creído en Él etcétera etcétera número siete resolvieron compartir a Jesús con el mundo decidieron que todo el mundo tenía que saber lo que ellos habían aprendido que todo el mundo debería experimentar lo que ellos habían experimentado entonces oraron con intenso fervor a fin de guiar a los pecadores a Cristo dejaron de todo de lado las diferencias porque tenían diferencias entre ellos diferencias de opiniones y hermanos míos cuando nosotros estamos peleados el uno con el otro cuando nosotros creemos que yo soy más importante que el otro que mi opinión es más importante que la de otro el Señor no nos puede bendecir con eso y no vamos a avanzar espiritualmente mientras eso ocurra vamos a quedarnos como niñitos en lugar de ser adultos maduros espiritualmente ellos descubrieron eso y se dieron cuento que era una tontería que era una era una cosa de niños el estar el ser el creer que eran más importante que otros y sometieron eso al Señor en décimo lugar dijo que alabaron a Jesús con cánticos por los pecados perdonados contemplaron con asombro el amor de Dios y al final se aferraron del don impartido el don del Espíritu Santo y con ese don y luego de ese proceso 120 discípulos en un día ganaron 3000 almas y tres semanas más tarde ganaron 5000 almas eso no ocurre en nuestros días verdad pero podría ocurrir podría ocurrir si es que nosotros pasáramos por el mismo proceso si es que estuviéramos juntos y si es que estuviéramos orando al Señor pidiendo por su voluntad en nuestras vidas si nos enfocáramos en Jesucristo si lo pusiéramos primero en nuestras vidas también veríamos esos resultados noten ustedes lo que dice la sierva del Señor dice la promesa la promesa del don del Espíritu en la iglesia se cumple con la condición de que la iglesia ofrezca oraciones unánimes juntos oraciones unánimes juntos y en respuesta a esas oraciones se puede esperar un poder mayor del que es posible por medio de la oración en privado el poder disponible es en proporción a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y a los unos o a los otros noten ustedes lo valioso lo importante que es juntarse para orar juntos unánimes nos juntamos para ir al culto el sábado a la mañana es notable que esta sala está llena a esta hora pero no estaba llena anoche no estaba bueno anoche si porque los jóvenes vinieron de todas las iglesias pero el jueves y el miércoles y el martes y el lunes y el domingo no estaba llena si yo quiero yo entiendo que es un sacrificio después de trabajar todo el día venir tarde en la noche es cierto pero eso sencillamente indica nuestras prioridades cuando no tenemos que ir a trabajar cuando no hay que cortar acostarse tarde cuando uno puede hacerlo con tranquilidad si es fácil ir a la iglesia entonces el sábado de mañana voy a la iglesia pero estaríamos dispuestos venir a la iglesia para orar unánimes con los demás cuando requiere más sacrificio de eso estamos hablando lo más normal para los discípulos de Jesucristo era irse de Jerusalén porque ellos eran galileos es como cuando romanos vienen a España por primera vez no saben ni una palabra de español y la situación no es fácil verdad uno se siente como un ciudadano de segunda como una persona que no se aprecia tanto porque claro porque lo miran así de reojo bueno este es un extranjero este no sabe y todo eso nos ha ocurrido a todos nosotros los que estamos presentes eso es lo que pasa cuando no estamos acondicionados a lo que es la realidad y en nuestra vida cristiana es lo mismo si no estamos acostumbrados a amar a Jesús si no estamos acostumbrados a ponerlo en primer plano en nuestras vidas entonces va a ser difícil sacrificarse por él va a ser difícil hacer lo necesario para desarrollar nuestra vida espiritual para ayudar a los demás para dar a los demás y entonces seguiremos siendo personas que solo pueden recibir y nunca pueden dar pero la gente que solo puede recibir y nunca pueden dar no van a estar cómodos en el cielo porque la ciudadanía en el cielo es gente que da es gente que da porque han comprendido el gran amor de Dios y quieren hacer exactamente lo que Jesucristo está haciendo he mencionado esta iglesia de la cual he sido pastor era una iglesia rica en California lleno de profesionales era una iglesia satisfecha una iglesia laodicea una iglesia que estaba que tenía mucha gente mayor y cuanto más mayor la gente más tradicional la iglesia ellos creían que eran grandes amantes del mundo que tenían una iglesia espectacular que todo el mundo debería venir a la iglesia a esa iglesia pero habían 19 iglesias en esa ciudad y nadie quería ir a esa iglesia ¿por qué? porque el espíritu de la gente era tradicional el espíritu de la gente era legalista y el espíritu de la gente era un poco arrogante como decir yo sé más que tú como decir nosotros tenemos todo bajo control yo hice una encuesta en la zona había una institución adventista cerca hice una encuesta una vez y dije y les pregunté acerca de esa iglesia la gente iba a iglesias distintas y el resultado de la encuesta fue sencillo fue algo muy claro básicamente decían es lindo visitar a esa iglesia porque era una iglesia nueva una nueva estructura muy bonita es lindo visitar a esa iglesia pero no quisiera ser miembro de esa iglesia yo no quiero ser miembro de esa iglesia pero resulta que comenzamos con la palabra comenzamos a estudiar la palabra en forma profunda y eso generó un deseo de conocer a Jesús el deseo de conocer a Jesús llevó al deseo a orar y a saber orar y yo descubrí que como pastor yo no sabía orar y a pesar de que había sido pastor ya por años siete u ocho años en esos momentos pero no sabía orar no conocía a Dios como era mi privilegio conocerlo entonces comencé a estudiar acerca de la oración y di una serie acerca de la oración al cabo de esa serie la gente estaba tan entusiasmada que en forma espontánea un sábado de mañana como este en forma espontánea la gente se levantó y dijo estamos dispuestos yo quiero queremos orar juntos y esa tarde comenzamos y esa tarde comenzamos a orar juntos por una hora y después volvíamos y durante los meses de invierno cuando el sol se ponía más temprano lo hacíamos el viernes de noche y después comenzamos a orar con los ancianos ancianos y ya saben la historia a las 5 de la mañana con los ancianos 7, 8 de los 10 ancianos de la iglesia venían a las 5 de la mañana para orar nunca llegó a ser eso muy popular porque a las 5 de la mañana eso sí que es sacrificio ¿verdad? pero si venían varios ancianos y luego los diáconos escucharon y querían venir y después diaconisas también podemos ir así que agregamos otro día agregamos el viernes y luego agregamos el sábado y el domingo y luego agregamos el resto de la semana así que al cabo de unos meses estamos orando todas las mañanas a las 5 de la mañana a veces éramos un grupo de 3 solamente a veces éramos un grupo de 30 pero lo importante era persistir como dijo Jesús a los discípulos orad juntos en el aposento alto hasta que reciban el Espíritu Santo nunca dijo orad 10 días orad un mes orad 40 días orad 6 semanas 6 semanas o 6 meses dijo orar hasta que algo ocurra y así lo hicimos llegó el momento que la iglesia estaba tan dispuesta a buscar por el Señor que dos veces por año teníamos fines de semana de ayuno y oración ¿sabe lo que ocurría con esos días? ayuno y oración cuando eso ocurría nos juntábamos con unas 40 horas de viernes de tarde hasta el sábado hasta el domingo de mañana comenzamos teníamos secciones de 90 minutos con un recreo de 15 minutos cada 90 minutos y esas secciones a ver si eran era un total de 15-17 secciones desde el viernes de tarde hasta el sábado al mediodía no, no al mediodía sino a media mañana escribimos instrucciones para saber cómo ayunar porque había gente que no sabía cómo ayunar no sabía a qué iba eso no sabía el propósito de eso el ayuno es para entender la voluntad de Dios mejor cuando no hay comida entonces la mente trabaja mejor cuando hay comida la mente se duerme un poco ¿verdad? usábamos registración teníamos unas tarjetas donde la gente escribía las oraciones que querían y en una pared imagínense esta pared aquí a mi derecha llena centenares de tarjetas todas puestas en la pared con peticiones como si fuera como si fuera como si fuera la pared en Jerusalén de los lamentos más o menos así y la gente veía entonces durante el recreo la gente leía las oraciones diciendo ah esta persona está orando por cosas similares a la mía eran todos anónimos por supuesto no ponían el nombre pero la gente se identificaba con otros entonces teníamos un tema de unos 40 minutos y orar y cantábamos y entonces teníamos oración por unos 20 minutos y así todo el día y luego teníamos una sesión de testimonios ¿saben lo que ocurrió? lo que ocurrió era fue una serie de milagros la gente que fue impactada más por eso fueron los jóvenes fueron los profesionales los jóvenes ya un poquito más grandes los jóvenes que trabajaban los jóvenes de universitarios no los adolescentes sino los jóvenes de 20 años de 30 años esa gente fue impactada muchísimo hizo cambios radicales en su vida como típico americano ganaban mucho dinero y la pasaban bien dejaron de hacer eso dejaron de querer ganar más dinero y comenzaron a dar dinero a la iglesia y a involucrarse en los ministerios manejaban un BMW alemán y dejaron vendieron eso y comenzaron a comprarse un Toyota japonés un auto mucho más menos impresionante ¿por qué? porque las prioridades de los jóvenes comenzaron a cambiar y el deseo de esos jóvenes ahora era trabajar para Cristo y eso causó una revolución en la iglesia tanto es así que ancianos de 60 65 años que nunca habían dado un estudio bíblico que nunca podrían enseñar una clase de escuela sabática porque no saben la Biblia no la estudian dejaron de ser ancianos la comisión de nombramientos los dejó detrás y eligieron a estos jóvenes de 32 años de 29 años de 34 años que si sabían la Biblia que si habían puesto a Dios en primer lugar y que pasó imagínense lo que pasó es que revolucionó la iglesia y de ahí adelante en lugar de tener 100 miembros que venían a la iglesia ya teníamos 200 y luego 300 y luego 400 y luego plantamos una iglesia una iglesia que hoy día tiene 800 miembros esa era la iglesia que plantamos dos servicios llenas así como esto dos veces por día la misma iglesia en los fines de semana de ayuno y oración cuando la iglesia tenía una membresía de 400 miembros teníamos 800 personas participando en ayuno y oración y eso causa que la iglesia respondió a algo tan sencillo como es el orar juntos el juntarse el buscar al Señor juntos al final la iglesia llegó a ganar tanto dinero que financiamos a 10 pastores podíamos pagar por 10 pastores el diezmo de la iglesia pagaba por 10 pastores a pesar de que era uno solo 78% de los miembros estaba involucrado en algún tipo de misión no estoy hablando de 78% de los miembros apareciéndose a la iglesia en la mañana sino el sábado mañana sino que están involucrados en la misión alguna actividad misionera tuvimos 194 bautismos a pesar de que no había una iglesia a pesar de que no había una escuela no teníamos una escuela así que los que bautizamos no eran sencillamente niños de nuestras familias eran adultos convertidos la iglesia fue de 100 personas a 630 miembros y el diezmo bueno ni les digo y el presupuesto porque todo el asunto financiero de la iglesia es un asunto espiritual cuanto más cerca estemos de Jesucristo más vamos a dar porque es típico de Dios de dar entonces cuanto más cerca estemos de el más vamos a dar no nos vamos a quedar con los bolsillos llenos vamos a querer dar a los demás porque sabemos que Dios nos va a seguir dando para que nosotros sigamos dando una revolución hermanos porque porque la iglesia respondió al llamado de orar juntos y anoche apelé a los jóvenes de todas las iglesias que estaban presentes aquí a que se junten a orar porque si esperamos a que la gente mayor lo haga vamos a esperar hasta el fin del mundo tenemos que comenzar y los jóvenes tienen que comenzar y algunos adultos que sean que tengan visión tienen que ayudar a esos jóvenes y tienen que ser parte de ese movimiento que busque al Señor en forma total lo lo voy a repetir nuevamente esta cita la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio procurarlo debiera ser nuestra primera obra debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones sino porque no estamos preparados para recibirlas nuestro Padre celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos sin embargo mediante la confesión la humillación el arrepentimiento y la oración fervente nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición y esas son las condiciones el arrepentimiento la humillación la confesión la oración ferviente esas son las condiciones orar eso no se puede hacer en forma solitaria eso se tiene que hacer porque la confesión no funcionaría no deberían nuestras súplicas a medias transformarse en peticiones por un deseo profundo por esta gran bendición del Espíritu Santo nosotros dice ella no imploramos lo suficiente por lo bueno de lo que Dios ha prometido no le pedimos suficiente no no estamos suficientemente desesperados por eso es que no oramos como deberíamos orar dice ella si llegáramos más arriba y esperamos esperamos más nuestras peticiones revelarían la influencia vivificadora que llega a cada alma que pide con una expectativa real de ser oída y contestada totalmente en otras palabras oraríamos con la convicción de que el Señor nos va a contestar el Señor no es glorificado por peticiones tan débiles que muestran que nada se espera de Él Él desea que todo aquel que cree se acerque al trono de gracia vehementemente y con confianza con la seguridad Señor Tú me escuchas yo sé que Tú me escuchas realmente dice ella nos damos cuenta de la magnitud de la labor con la cual estamos comprometidos si así fuera se notaría más fervor en nuestras oraciones suplicaríamos por el poder como si fuéramos niños hambrientos si percibir si percibiéramos la grandeza de este don del Espíritu si deseáramos obtener esta bendición nuestras súplicas ascenderían al cielo con fervor con insistencia con urgencia sería como si estuviéramos a las puertas del cielo solicitando entrada deberíamos orar con tal oportunidad que no aceptaríamos la negativa o sea no estaríamos dispuestos a aceptar de que el Señor no nos escucha o aceptar que a Él no le interesa no aceptaríamos la negativa Dios es la luz y la vida de todo el que lo busque la medida que recibamos de la influencia santa de su Espíritu es proporcional hermanos a la medida de nuestro deseo de recibir de nuestra fe para obtener y de nuestra capacidad de gozar de la magnificencia de esta bendición y de impartirla a los demás la mayoría nosotros no sabemos como orar no tenemos ese deseo de conectarnos con Dios pero es posible hermanos y cuando nos juntemos eso va a ayudar el proceso el Señor nos va a en decir porque porque vamos a ser obedientes le decimos al Señor Señor nos juntamos para orar como tú has indicado como tú le has dicho a tu pueblo así que ayúdanos ahora ayúdanos a orar enséñanos a orar enséñanos a esperar que tú cumples tus promesas en 1901 hubo una de las de los congresos más importantes de nuestra iglesia fue en Battle Creek en ese lugar exactamente y esta es una foto de esos días de hace más de 100 años los líderes se reunieron hubo un canto y oración y hubo una súplica vehemente por el Espíritu Santo para esa reunión la labor del Espíritu evidentemente fue muy profunda en los corazones de los que estaban presentes tanto es así que estos eran la mayoría hombres pastores dirigentes tanto es así que algunos comenzaron a llorar a llorar en voz alta imagínense una reunión como esta hombres orando en voz alta eso es algo que no ocurre fácilmente ¿verdad? entonces uno de los líderes reconoció sus errores con otros y lo admitió en público y le dijo perdóname porque yo te he maltratado porque yo te he menoscabado porque yo he pensado mal de ti profundamente afectados por el Espíritu Santo pero pero ¿qué pasó? dijo ella luego me desperté de la visión y escuché las palabras esto hubiese pasado todo esto el Señor estaba listo de hacer por su pueblo el cielo entero anhelaba poder impartir la gracia nunca ocurrió hermanos es una visión que Dios le dio a la hermana White de lo que hubiera podido pasar que nunca pasó eso es lo que Dios planeaba hacer con su pueblo pero nunca pasó y por eso que todavía estamos aquí en este mundo nosotros no podemos arreglar cambiar corregir a nuestros dirigentes no podemos arreglar cambiar corregir a nuestros pastores no podemos cambiar arreglar corregir a los demás a nuestro prójimo lo único que podemos cambiar es nuestra actitud es mi actitud yo ni siquiera puedo cambiar la actitud de mi señora no puedo cambiar la actitud de mis hijos de corazón podría forzar algo pero eso no va a ser cambio de corazón lo único que puedo cambiar es a mi mismo el decidir entregarme al Señor el decidir colaborar con el Espíritu Santo y si decido eso entonces el Señor me va a utilizar para completar lo que Dios está haciendo en esta tierra y hermanos míos el mundo se está terminando no está empezando el mundo se está terminando y es hora de despertarse es hora de despertarse termino con esta historia Jerry y Janet Page son amigos nuestros él es el secretario ministerial de la asociación general así que está a cargo de todos los pastores del mundo pero son personas de oración de mucha oración serios para orar ellos nos han costado por ejemplo la historia yo tuve uno de sus hijos como alumno mío en el seminario es un pastor ahora está de pastor en California y una persona ejemplar una persona ideal nunca me hubiera imaginado que ese muchacho antes estaba interesado en el mundo que ese muchacho antes estaba a punto de casarse con una chica que estaba interesada en el mundo pero todo eso cambió por medio de la oración de la oración de los padres él era presidente de una asociación que tenía un colegio que estaba dos millones de dólares en deuda el campamento el lugar donde tenía el campamento estaba a punto de cerrarse porque no había interés porque la gente no estaba interesada en cosas espirituales ya entonces lo que hicieron es consiguieron hablaron con gente que estuviera dispuesta a orar socios de la oración que le llamaban y entonces diseñaron una circular para comunicarse con estos 300 socios en toda la asociación ¿estás dispuesto a orar conmigo para estos problemas grandes que tenemos en la asociación? y así lo hicieron el próximo campamento que tuvieron hubo un espíritu divino un espíritu dulce del señor y jóvenes comenzaron a volver a la iglesia luego que estaban orando ya por varios meses en forma seguida se pusieron un blanco de ofrenda de evangelismo en ese campamento para juntar 100 mil dólares 100 mil dólares para evangelismo y lo consiguieron ese primer año ese primer año más de 100 mil dólares 112 mil dólares se dieron para evangelismo nunca había ocurrido eso en esa en esa conferencia antes entonces el segundo año tuvieron 600 más de 600 socios que se involucraron para orar fervientemente por los problemas y por las necesidades de tener el espíritu santo en esa asociación en solo dos años porque eso es lo que pasa cuando uno se entrega espiritualmente los problemas financieros se solucionan el colegio salió de la deuda dos millones de dólares de deuda salieron de la deuda la gente comenzó a dar a más el segundo año la oferta fue de 100 la ofrenda fue de 125 mil dólares el tercer año fue de 250 mil dólares y alcanzaron ese blanco el cuarto año dijeron vamos a poner un blanco bien alto imposible para conseguir medio millón de dólares en una ofrenda hermanos medio millón de dólares pero por medio de la oración y la consagración consiguieron ese medio millón de dólares emplearon docenas de obreros bíblicos plantaron nuevas iglesias por todos lados yo vine mi señora y yo vinimos de esa asociación la semana pasada estuvimos obrando ahí y vimos la calidad humana de los pastores y de mucha de esta gente todo eso el resultado de juntarse de asociarse orando juntos pretendiendo que las promesas de Dios fueran fueran cumplidas el personal de la oficina de la asociación comenzó a hacer sacrificios ellos comenzaron a dar dinero también personalmente y a sacrificarse con tiempo y otras cosas el octavo año tuvieron un blanco de un millón de dólares para una ofrenda y lo obtuvieron hermanos lo obtuvieron un millón de dólares para una ofrenda para el evangelismo el décimo año algunos comenzaron a hablar de dos billones de dólares para el evangelismo y cuando hubo y dos hermanos de negocios que tenían que tenían dinero escucharon dijo y dice si juntan un millón nosotros vamos a dar otro millón juntos todo es posible si realmente tomamos a Dios seriamente si hacemos lo sencillo lo más sencillo que nos pide es juntarnos para orar creer en sus en sus promesas y orar fervientemente con convicción de lo que de lo que que él dice realmente va a funcionar la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar a lugar para proclamar el mensaje celestial miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra se realizarán milagros los enfermos sanarán y signos y prodigios se giran seguirán a los creyentes el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el espíritu de Dios así va a terminar la obra la pregunta es la siguiente tú vas a ser parte de eso o vas a verlo desde afuera tú vas a ser parte de eso tú vas a ser partícipe de eso o vas a verlo desde afuera es nuestro privilegio hermanos de ser partícipes de la obra de Dios de confiar en Él de confiar en sus promesas de pedirle a Él a quien quien quiere darnos muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos este es el terreno de la preparación ahora esta vida en este lugar en esta iglesia con esta gente con nuestra situación no hay que esperar que la situación nuestra cambie no hay que esperar irse a otro país no hay que esperar que mi situación de trabajo cambie lo que tenemos es lo que tenemos y el Señor nos presenta con estos desafíos y estas oportunidades ahora aquí en nuestra vida en este lugar con nuestros amigos con nuestros conocidos con nuestros hermanos y hermanas ¿cuántos de ustedes esta mañana quisieran decir por la gracia de Dios yo quiero ser más fiel yo quiero descubrir la vitalidad de la vida cristiana y quisiera cooperar con lo que se está hablando en esta mañana ¿cuántos quisieran hacer eso? muy bien que Dios los bendiga hermanos que Dios los bendiga ricamente gracias agradecido gracias gracias